Dale sabor a tu vida y sazón a tu salud y aquí estamos al aire libre, precioso, hermoso el día. ¿Por qué no hacemos el smoothie outdoors? Este se llama la banana detoxificante. Queremos usar un plátano congelado. Tenemos aquí una mezcla diferente de berries, congelados, es mejor. Una taza de yogur, media taza de lo que se llaman beaks, español, se llaman betabel. Una cucharada completa de agave o miel y una taza de leche de almendras. Así que vamos a mezclar todito y a ver cómo sabe. Y otra cosa que quiero decir, esto es excelente en potasio y magnesio. Para esos que le dan calambres de noche, esto es buenísimo. ¡Vamos! Miren qué color, qué rico se ve eso. Antioxidante, magnesio, potasio. Y de nuevo les digo, para esas personas que tienen problemas con calambres de noche en las pantorrillas, en las piernas. Esto es buenísimo, es alto en magnesio. ¡Salud! Y es uno de los más ricos que he probado. Créanme, es uno de los más ricos, más saludables que he probado. Tienen que probarlo, aquí están los ingredientes. ¡Salud!